Buenos días amigos, bueno, ya más descansado después de una semana de locos, como siempre volvemos a estar en el candelero, reventamos todo, televisiones, aunque tengo castigadas a todo el grupo Mediaset, como sabéis, Espejo Público, solo estamos colaborando con Telemadrid y los pequeños que son los que nos ayudan en el mundo, mi amigo Kake, en Twitter lo hemos reventado, ojito al Twitter, con solo 60.000 seguidores, 60.000 seguidores, en dos días hemos tenido 24.000 retweets con 5 publicaciones y unos 7.000 comentarios, ¿sabéis lo que es eso? No os podéis hacer una idea de la dimensión que es eso, estar atentos, ¿por qué? Primero de todo porque ya me he cansado de la censura de redes, en Facebook, por ejemplo, teniendo 500.000 seguidores y habiendo llegado a 900 millones de reproducciones, ahora mismo solo se nos permite llegar al 1% de nuestra publicación, hemos decidido hacernos fuertes en Twitter, ¿qué significa? Este vídeo lo vais a ver en todas las redes, a partir de hoy dejaré el enlace de aquí de Twitter, el que no nos siga en Twitter no podrá ver vídeos en exclusiva de las desocupaciones mascañeras que empezamos a hacer a partir de ahora. Adelanto, después de Semana Santa se prepara en la Comunidad de Madrid el operativo más grande realizado por desocupa en esta comunidad. Nos vamos a meter en un edificio, en la boca del lobo, donde creo que hemos de ir más o menos entre 15 o 20 tíos, con perros y, bueno, nos vamos a enfrentar a lo peor de esa ciudad, no podemos decir más, después de Semana Santa. Eso sí, solo subiré vídeos, enlaces, historias en mi cuenta oficial de Twitter, no veréis nada en Instagram, así que los casi 200.000 seguidores que tenemos en Instagram, pasaros coño a Twitter, los de Facebook igual, compartir con vuestros amigos y familiares, porque creerme, esto solo acaba de empezar. Por cierto, muchísimas gracias, que el otro día se me olvidó agradecer, a toda la Policía Municipal de Madrid, de la zona centro que vino, al grupo de Zetas que vinieron, a los antidisturbios de la Comunidad de Guardia Urbana que también vino de Madrid. Gracias a todos. Fue un operativo que estuvo, fue divertido, empezó complicado, pero al final lo sacamos para adelante, gratis, ayudamos a la abuela a recuperar lo que es suyo y la cara de tonto que se me queda es solo de recordar la imagen del abrazo que me dio. Así que nada, me paso por aquí solo para daros las gracias a todos, estamos haciendo muchísimo ruido y no os olvidéis del titular de hoy. Podemos nos quiere meter presos. El titular es acojonante. ¿Por qué no venís por aquí por casa? Y me esposáis vosotros. Lo dicho, feliz fin de semana y seguirnos en la cuenta de Twitter, que este año os puedo asegurar que va a ser la cuenta más seguida y que más ruido va a hacer de España. Siempre fuertes.